La Capitana de la Selección Cubana de Béisbol Femenino, Dayana Batista, la Gran Mense, jugadora de segunda base. Dayana, describe un poco cómo viste el partido de hoy y las posibilidades que le pueden quedar a la Selección Cubana. Bueno, este equipo yo lo vi, este juego lo vi bastante reñido y nada, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, hay que seguir sacrificando para así sacar un buen resultado. Creo que todavía nos quedan dos partidos más, nos queda Nicaragua, que tenemos que salir a jugar y ganar ese partido y nada, al pueblo de Cuba que confía en nosotros, nosotros estamos luchando para estar entre las cuatro y el partido entre Nicaragua y nosotros va a decidir si quedamos en la clasificatoria. Yo estoy segura de que vamos a estar entre las cuatro y nada, el pueblo de Cuba que confíe en nosotros, el pueblo, mis familiares, mis amistades que confíen en este equipo que va a salir adelante. Muchas gracias por tus palabras. Gracias. 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 Gracias.